Bienvenido a El Arca, tu espacio con la conexión espiritual a tu mundo interior espacio en donde día a día nos encontraremos a través de una frase la cual te invita a meditar respecto de tu mundo interno y como tu relación a tu mundo interno influye y confluye con eso que llamamos el mundo exterior soy Cristian Ceballos y esta es la frase que tengo para compartirte en el día de hoy el guerrero de la luz es aquel que se forja a sí mismo atravesando los tramos difíciles del camino quien ante la adversidad retrocede retorna al estado de dormido y desde allí vive en el sueño que otro le instaló y se transforma en una sombra que deambula en el mundo de la contradicción interesante la frase, con mucho contenido por recorrer primero que todo comprender que quienes tomamos la decisión de recorrer el camino de mi transformación personal y de tu transformación personal lo primero que considerar es encarnar esa figura que se llama el guerrero de la luz el guerrero de la luz es aquel que le da un combate interno a todas sus programaciones a todas sus respuestas es el que se autoanaliza se auto observa aprende a considerar cada una de las líneas de código de esas programaciones en sus respuestas automáticas las puede observar en sus hábitos, en sus palabras en la manera en que se relaciona con sus semejantes en su mundo emocional bueno, todos sitios y reflejos en donde podemos aprender a descubrir nuestras programaciones internas ya que al fin y al cabo somos aquello para lo cual hemos sido programados por lo tanto, todo lo que hagamos es producto de nuestras programaciones ahora bien obviamente que cada vez que ese guerrero interno con vos que se despierta a sí mismo y entra en combate pues cada pasito que da es un pasito hacia aquello que no está programado obviamente y por lo tanto haciendo ese pasito hacia lo que no está programado rompe y atraviesa eso que se conoce como círculo de confort por lo tanto como aquello no programado está fuera de ese círculo de confort todo lo que encontremos recorriendo ahí es esa tierra prometida es esa tierra prometida que los mitos no cuentan esa tierra a conquistar y esa tierra prometida y esa tierra a conquistar está en una zona que se llama de inconfort y si está en esa zona de inconfort es donde tenemos que encontrarnos ante situaciones para las cuales no tenemos una programación de antemano desde lo natural en nosotros por lo tanto todo aquello que hagamos en esa zona es justamente creado en el momento son respuestas que vos mismo empezás a programarte en vos hábitos conscientes emociones conscientes decisiones conscientes por lo tanto es es ir contra la programación ir contra ese confort que las programaciones no traen que es el mundo de lo conocido ahora bien el yo se queda tranquilo nuestro yo se queda tranquilo cuando tomamos la decisión de dirigirnos a esa zona de lo este de la inconfort de lo imposible de esa zona para la cual no hemos sido programados no no se queda quieto hay toda una inercia generada a través de los años de hábitos de emociones bueno etcétera etcétera que intentan autocompensarnos nuevamente de regresar a ese estado anterior donde estábamos antes ese es el punto más difícil atravesar el momento de romper la inercia muchas veces lo comparo con un programa de desintoxicación desde lo tradicional desde lo habitual somos adictos al yo y tenemos que desintoxicarnos de lo que es ese ego en nosotros por lo tanto esa etapa etapa de abstinencia es la peor de todas la más difícil es la que todo el tiempo te está llamando a volver y si volvés no solo perdiste tu combate y quizás tu guerra sino que además el hecho de haber tomado conciencia de que hay un terreno a conquistar que se llama lo imposible de la zona de inconfort y volver otra vez con la cabeza agacha después de haber sido rotado por el ego es una situación que te hace deambular te vas a dormir pero es un dormido un semi dormido porque con un ojo sabés que estás dormido con el otro con el otro ojo has vislumbrado esa nueva tierra y vivís en esa incoherencia esa contradicción entre lo que sos y lo que querés ser y que tuviste la oportunidad pero no te la permitiste por lo tanto cuando entres en combate con tu mundo interior y estés transitando esta zona de la tierra prometida pues avanza con resolución pues ese es el mejor de los regalos para vos bueno muchísimas gracias espero que hayan disfrutado el encuentro de hoy en tu arca este espacio en donde nos tomamos unos minutitos para reflexionar respecto de mi mundo interno agradezco si te gusta este espacio lo compartas le des un like lo hagas circular por las redes sociales te suscribas al canal si aún no lo has hecho soy Cristian Ceballos y nos encontramos en el próximo programa del arca muchas gracias y hasta luego bienvenido a tu mundo interior m m m m CC por Antarctica Films Argentina